¿Quién te dijo a ti que ya no sirvo? ¿Quién te dijo a ti que ya no soy igual? Es verdad que me abandonaste y por eso me dejaste revolcado en soledad Pero aquí estamos con todo compadre, los auténticos reyes de la banda Me humillé y te rogué, pa' no perderte Pero gracias al cielo como que volví a nacer Fuiste un golpe duro en mi vida y no encuentro la salida Pero no debí perder Pero se te olvidó que todo cambia Ahora yo estoy arriba, me olvidé de que te amé Hoy regresas rogando y te arrepientes Que no puedes olvidarme y no lo puedo creer No tienes vergüenza, no tienes orgullo Con qué cara pides algo que no es tuyo, caray Hoy te equivocaste, pues nunca pensaste Que la deuda siempre tenías que pagar Los auténticos reyes Pero se te olvidó que todo cambia Ahora yo estoy arriba, me olvidé de que te amé Hoy regresas rogando y te arrepientes Que no puedes olvidarme y no lo puedo creer No tienes vergüenza, no tienes orgullo Con qué cara pides algo que no es tuyo, caray Hoy te equivocaste, pues nunca pensaste Que la deuda siempre tenías que pagar